Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura Un programa en donde la cultura la hacemos todos Con Roger Hirschberger y su panel de invitados Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos Bienvenidos a Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos Y vaya que los queremos seducir con muchos temas Escritores, ya saben que metemos de todo un poco Estuvimos ahí hablando del Festival Internacional de Cine en Broadway Nos metemos con el Séptimo Arte Bienvenidos a todos Ya se los comenté a través de Radio Pasión US Pero también a través de nuestra Asociación Civil México Progresa Leyendo AC Roger, ¿cómo puedo contactarte? Sencillo, métanse a www.mexicoprogresaleyendo.org Ahí hay un teléfono y también hay la forma en la que nos puedan contactar Nos pueden sugerir programas A ver Roger, yo quiero que hables de esto Nos encantaría que hablaras de aquello Ya me han mandado ahí algunas solicitudes de programas que quieren escuchar Y los hemos pasado Entonces ya saben, www.mexicoprogresaleyendo.org Un saludo a todo México Un saludo a todo Hispanoamérica Por ahí me dice Ricky Martínez el otro día Oye, te estaban escuchando en Ucrania A caray, le dije, oye, pues qué maravilla Porque nos escuchan en los países andinos En Centroamérica En Ucrania La familia Hoffman en Alemania Ya no voy a mandar felicitaciones Ni agradecimientos ni nada A España Porque son varias familias las que nos están aquí escribiendo Pero les mando un abrazo A nuestra querida, bueno, España Hermanos hispanos El día de hoy les tengo un programa sensacional Que ayer en la noche me dormí mordiendo la almohada de gusto De satisfacción por las tres A ver, el día de hoy les tengo un programazo Que, bueno, les digo, no pude dormir anoche Sencillamente Uno de los íconos De la televisión mexicana Vamos a hablar Del gran, famoso Querido Enrique Cuenca El Poliboz Ah, ¿verdad? Sí los apantallé Para que vean que yo me meto también en las grandes ligas Y no puede haber más grandes ligas Que hablar de un personaje icónico De ese género Cómico Del cine mexicano Tan creativo Tan querido Yo les comentaba A mis queridos invitados Y ahorita los voy a presentar Que en una ocasión Yo platiqué con Pedro Armendariz Jr. Lo voy a platicar muy rápido Y empezamos a hablar Pedro Armendariz Jr. Y por cierto, estaba ahí Raúl Valle Icónicas figuras Del mundo del espectáculo Que ahora sí ya no están con nosotros Y le pregunté yo A Pedro Armendariz Jr. Y le hablé de tú A pesar de que yo era muy joven Oye, Pedro ¿Para ti quiénes fueron los mejores actores Del cine mexicano? Ya hay varios Pero me queda claro Que me dio un nombre Me dice Roger Un gran actor Fernando Soler Definitivamente Y después le pregunto Oye, Pedro Y dentro de ese cine cómico De ese cine Que hubo así de parejas Cómicos Así como el gordo Y el flaco Pero en México Dice Roger Viruta y Capulina Fueron maravillosos Dice Pero partieron plaza Los polivoces Bueno Yo tengo Ahorita Conmigo A mis tres invitados Los voy a presentar El programa Es un honor Es un homenaje A Enrique Cuenca El polivoz Que tanto reunió A las familias mexicanas Que tanto nos hizo reír Pero que desconocemos Algunos detalles Y pasajes de su vida Y aquí vamos a hablar De ese icónico personaje Don Enrique En donde quiera Que usted esté Le mandamos este homenaje Lo queremos todavía Y aquí tengo Voy a presentar Primero a las damas Tengo a su hija María Fernanda Cuenca María Fernanda Bienvenida Con Roy en la Cultura Hola Mucho gusto Feliz de estar con ustedes Y compartir algo De nuestro papá Y pues bueno Es un placer Recordarlo El día de hoy Y espero que Esta plática Les gusta mucho A todos Muchas gracias Marifer La segunda persona Que voy a presentar Y vamos por ese orden Protocolario Es una persona Que convivió Con él Durante mucho tiempo Y que además Se consideraron Pues hermanos Desde el principio Y es una persona Que vivió Tantas cosas Y me refiero A nuestro querido Arquitecto Ángel Elías Heredia Posadas Querido arquitecto Bienvenido A Con Roy en la Cultura Gracias por estar Gracias por estar con nosotros Les agradezco Que me hagan Esta convivencia Respecto a mi Cuñado Ahora sí Que Dios Lo tenga en la gloria Porque nos hizo Sonreír Satisfactoriamente A todo el mundo No nomás a mí Porque en lo particular Pues era mi ídolo ¿No? Yo veía Sus maneras de ser Le copiaba cosas Cantaba la de Cornelio Reina Lo trataba yo de imitar Estaba yo chamaco Fui creciendo Fui creciendo Y a través de tantas Vivencias Que tuve con él Aprendí muchas cosas Buenas Malas Lo que tú digas Pero siempre Sobre la línea recta Brindándole la oportunidad A todo el mundo De distraerlos Sanamente Porque eran sanos En su comicidad Uno de los De los De los cómicos Más De todos No eran Fuera del margen Lépero Ni mucho menos La gente Los asediaba Y querían Ver Tanta comicidad Diferente A los demás Porque tenían Cualidades Ellos creaban Personajes Ellos creaban Este Comicidad Ellos Este Si veían Una persona Que tenía una cualidad Pues trataban De imitarla Para que la gente Se viera Y hubiera Cierta simetría Hacia ellos Todo fue Un Convivir Con ellos Desde chico Que te diré Yo tendría 15 años Hasta los 25 Que me despegué un poco Para poder terminar Mi carrera yo Como profesional Pero esa satisfacción Que yo tuve De vivir Y convivir Con mi cuñado Fue inolvidable Hasta la fecha Lo extraño ¿No? Lógicamente ¿Por qué? Porque Él me encaminó El sendero De la responsabilidad Y siempre Estuve Al tanto De que La gente Acomendida Y ve Esto Y el otro Y así Convivir Con muchos Personajes Alrededor De él Que tanto fue así Con tantos artistas Que no En las caravanas Pues surgía La de Vallejo La de La caravana De Frank Faust Ahí en Los Ángeles En el Millón Dólar Entonces Pues ya Convivir Con artistas Veías a Resortes Veías a Infinidad Que es un mundo Y todos Tienen Su punto De comicidad Todos Aportaban Al público Cierta felicidad Porque la gente Va a crearse A recrearse Por parte De eso Y se enúte El corazón Lógicamente Pues Unos tienen El podernos A llegar A tener Una persona Cerca Que sea una persona Dentro del ambiente Artístico Es una felicidad También puede ser Una amargura Pero aquí en este aspecto Pues siempre La gente Lo convivió Lo asediaba Por su carácter Porque era buena onda Y siempre hubo Un poquito De preferencia A Sanrique Cuenca Porque Manzano Era un poquito Más Un poquito más Seco En el aspecto De Conviverse Con la gente Como Tratarla Más ligero Y en cambio Enrique Era del pueblo Enrique Si íbamos A San Juli Pues se juntaba Con la gente De San Juli Él le decía Santa Julia ¿No? San Juli Y nosotros Íbamos a visitar A sus amigos Y de ahí sacaba Personajes Veía Y trataba De ver Alguna cosa Así Diferente Y decía Vamos a sacar Por ejemplo Un personaje De El Cero El Cero O de repente Me decía Bueno Angelucho O Angelitro Y ahí Él recreaba Recreaba Su mente Siempre estaba Viendo a ver A quién Se fusilaba A quién Creaba En su manera Artística Para poder Sacar Un personaje El Manzano Se dedicaba Un poco más Al administrativo Enrique Le sugería Ciertas cosas Lógicamente Ellos Siempre vieron La manera De que Los artistas Fueran Todas las imitaciones Que ellos hacían Que fueran Similares Al artista Que imitaban Enrique Pues Agustín Lara En ese entonces Estaba delgadito Pero Por decir Olga y yo Manzano ¿Por qué? Porque estaba Machonchito Oiga con la peluca Se caracterizaba En diferentes Posiciones Oiga pero Espéreme Don Ángel Péreme Déjeme Déjeme Agarrar aire Espéreme Ahorita Nos va a contar Varios anécdotas Espéreme Ustedes Aquí El Va a ver Usted Ahorita Nos va a contar Todos Quédese En eso De que Manzano Era el administrador Déjeme Presentar A nuestro Tercer Invitado Y lo Y déjeme Aquí lo tengo Aquí lo tengo Queridos amigos A ver El tercer Invitado Y sabe Qué Queridos amigos Y sabe Qué Don Ángel Y Máfer Lo dejé Al final Precisamente Por dos Razones La primera De ellas Porque Las nuevas Generaciones Que no Conocieron A ver Estamos hablando De un personaje Icónico Del cine De la Televisión Mexicana Pero es lógico Que hay nuevas Generaciones Que no lo Conocen Entonces Dejé al final Queridos amigos Y nuestro Tercer Invitado Es Nada más Y nada menos Quien lleva El nombre De nuestro Querido Homenajeado Enrique Cuenca Les presento A Enrique Cuenca Junior Bienvenido Bienvenido Querido Enrique ¿Cómo Estás? Al hijazo De mi Viraza Rey de Reyes Mucho gusto Muchísimas Gracias Mi Roger Qué Deleite Estar aquí En este En este Homenaje A mi Papá A mi Padre En verdad La plática Contigo Ayer También estuvo Muy padre Y espero Que también Ahorita Se dé A todo Dar Y pues Aquí Contribuimos Con todo Este asunto Yo traje Aquí Algunas Bueno Los que Puedan Ver Y otros Lamentablemente Algunas Imágenes Sí Ajá Todo se vale Tú enseña Todo Oye A ver Pero quiero Empezar Por esto Porque Ya don Ángel Nos dio Un preámbulo Bastante Extraordinario Del querido Este Y me queda Claro que Hay poca gente Que conoce La trascendencia Y la vida De los polivoces Como don Ángel Elías Este Y ahorita Vamos A ver Vamos a aterrizar Esto Hay Personas Que nos están Escuchando La mayoría Saben Quienes fueron El polivoz A ver Yo quisiera Dos preguntas Para quien la Quiera contestar A ver Esta es una Pregunta Personal De familia ¿Quién Era Enrique Cuenca? ¿Qué deberíamos De saber De Enrique Cuenca? El polivoz Es decir ¿Quién era? Máfer Era el creativo Era el que tenía Una mente Todo el tiempo Explorando Creando Y tenía una gracia Muy singular Muy particular Porque él era Un gran observador Veía Desde su barrio La gente Su comportamiento Entonces Entonces A partir de ahí Empezó a fluir A fluir Tantos personajes Que él creó Yo creo Que una mente Como la de nuestro padre Mi vida Enrique No se puede superar Creo Que fue una persona Un artista En el sentido De la palabra Porque también Él grababa Cantada Con su voz Afinada Con En vivo Con músicos Imitaba Maravillosamente Bailaba Precioso Entonces yo creo Que era un artista En toda la extensión De la palabra Pregunta O sea Quiero meterme Al fondo Una persona Tan conocida ¿Cómo fue En su ámbito Manfamiliar? ¿Cómo era Como padre? Es decir Todos pensaríamos Lo vemos En la pantalla Y lo vemos En papeles A ver El muchachito Garrison Este Muy bien ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien Es que yo soy muy díscolo Yo soy de Sacasonapan Es maravilla El muchachito Que trae No es bigote Mi comandante Es lunar ¡Qué barba! A ver ¿Quién era Enrique Cuenca Como padre? A ver Henry Pues mira Él este Era muy amoroso Este Todo el tiempo Nos A mi Mi hermana Frida También Me imagino Que con Con mis hermanos Y mis Otras hermanas Que es Valentina Y Y Florencia Pues Era Decía A ver Mis arañas Súpanse Y te llenaba de besos Era muy versucón Este Siempre traía No Anécdotas No Es que la otra vez Fui de viaje Y en la gira De no sé qué Y te contaba Lo que pasaba Y siempre No manito No sé qué tanto manito No Y lo que Me platicaba ¿No? Que él de Chavo Ahí Él nació en Santa Julia Por eso decía Mi tío Mi tío Ángel Que él le puso Beverly Julie Ah sí Don Ángel Dijo ¿Cómo decía Don Ángel? ¿Qué? Beverly Julie Beverly Julie Beverly Julie Ah ok Julie Y este Santa Julia Sí Santa Julia De ahí Él de Chavo Este Concursaba en los bailes De Mambo Y ganaba Los concursos De Mambo Bailaba muy bien Hay algunos Este Videos que todavía hay en YouTube Que me envió mi hermana también ¿Verdad Fer? Sí Donde baila Qué bárbaro Sí Se le daba muy bien el baile Sí Y como te comentaba Pues ellos empezaron Ahorita mi tío nos contará De cómo Los programas y demás Como imitadores ¿No? Y de ahí Diciendo de la invitación Se les acaban los personajes Y se vuelven ya La creación De los personajes Que mucho Pero ya como Como un personaje nuevo ¿No? Que no existe Y luego Las parodias De los De los personajes Ya existen De personajes Como el Pua Solivares ¿No? A ver ¿De dónde nace De dónde nace El nombre de Polivoces? Habla Digo A ver Que lo sepa la gente ¿De dónde nace El nombre? Pues De la imitación De tantas voces Porque ellos se dedicaban Primero a imitar Únicamente Imitar muchas voces Ahí mi tío Sabrá más Este De Poli De muchas voces Polivoces Por la cosa Del Politécnico Salió Que lógicamente Politécnico Son muchas técnicas Como la Escuela Superior de Ingeniería Les digo De Zacateco Que era Politécnico Son varias Este De ahí salió La idea De ponerle Muchas voces Polivoces Eso fue Contribución De Eduardo O de mi papá Lo de Politécnico Entonces La entrada A la carrera O no llegó A la carrera Porque no terminó Creo que entró Al primer año De profesional Y al Poli Por eso Le vino la idea De poner Politécnico Polivosis Eso fue idea De Manzano Eso no se le quita El mérito En ese aspecto Lo que pasa Que Manzano Siempre trató Siempre de ver La manera De 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 hacer un poco más La cosa administrativa Desde un inicio Y tu papá Siempre se dedicó A lo artístico A lo creativo Por eso Veía Simplemente Los escritores Enrique les daba La secuencia De lo que iban a hacer Y ellos ya lo programaban Y ya lo adecuaban Pero Enrique Era el de las ideas ¿Qué vamos a hacer De esto? ¿Qué hora vamos a Lencha? Tomando un poco De la niñez De verdad Ahí Empieza contigo Con lo del baile Y demás Y lo que la gente No sabe Que mi papá Empieza a imitar Por su hermano mayor Que era José Cuenca Pepe José Cuenca Le enseña a imitar A mi papá Y él decía No, no, a ver Es Cuenca Ellos Mi papá se quedó Huérfano A los 13 años Entonces mi tío Tenía una obligación Como hermano mayor Eran dos hermanos nada más De trabajar y demás Mi papá estaba más En el barrio Entonces fue el que se Fogueaba más A una persona Y en el barrio De Santa Julia Como él andaba Con todos los cuates De mi tío Y otros que hacía él Pues muy sociable Él andaba de aquí para allá Y le decían El Quimita Porque imitaba las voces Ah, llámale al Quimita El Quimita El Quimita Para aquí El Quimita Para allá De ahí Pues él Le empieza a agarrar Más confianza Y había un concurso Que ahorita va a decir Mi tío ¿Cuál es? Sonrisas con el gato No sé qué Era de imitadores Imitador Algo así ¿No tío? Bueno Es que iba a lanzar Inicialmente Era mi tío Pepe Facundo fue Pepe Se quería inscribir Y no se inscribió Mi tío Pepe Y el que dijo No, yo sí me voy a lanzar Y se fue Sin decir nada Fue mi papá Al concurso Ahí se En ese concurso En ese concurso Que se inició Era el concurso De imitadores Lo había organizado Facundo De las ratas Ese fue el que inició Ese tipo de Concurso de imitaciones De ahí salieron Precisamente Eduardo Enrique Y otro Que después Querían hacer Un trate De comicidad Entre ellos Y no aguantó La secuela Porque el otro Decía No, pues yo tengo Obligaciones Yo no puedo estar Viendo a ver Si nos van a contratar O no Y los únicos Que perduraron Fue Enrique Y Eduardo Y Eduardo Con el dueto Por eso Ahí siguieron Hasta Llegaron Entonces Hubo altas y bajas Porque al principio No fue tan dulce Les costó bastante trabajo Llegar a esa cima ¿No? A ver Aquí hay una cosa Es decir ¿Cuál era el carácter habitual De nuestro querido maestro Cómico Gran actor Enrique Cuenca? ¿Era María Fernanda ¿Era alegre en su vida? ¿Lo reflejaba en la televisión? ¿O era contrario a lo que él reflejaba en la pantalla? ¿Cómo era su carácter? Era una persona Un disfrutador Creo que lo dijo En plan Que era una persona Que disfrutaba todo Disfrutaba una buena comida Disfrutaba una buena compañía Disfrutaba un cigarro Una copa Era un disfrutador de la vida Era muy pleno Mi hermano me comentó Y mi hermana Que era admirador de Chaplin Que tenía libro Mando a hacer un cuadro Era Disfrutaba mucho Las películas de Chaplin Era una persona Que traía Un espíritu Gozoso Alegre Hasta cierto punto ¿Cómo les puedo decir? Vivía con un entusiasmo Todo el tiempo Creando Y Haciendo chascarrillos En cualquier momento Si pasaba Un No sé Alguien en un semáforo Luego Luego le ponía el apodo Era una persona Que se le ocurrían Le llegaban como en el aire Las ideas Y era Sensacional Porque convivir con él En el día a día Era muy lindo Porque Te sacaba la carcajada De la nada Entonces Las componía en el aire Como dicen Y con una gracia Muy particular Muy significativa Oye Ahorita le tengo dos preguntas Una para Enrique Y otra para Don Ángel Oye Enrique A ver Para las personas Que nos están escuchando ¿Tú qué Caracterizas Voces de tu papá? A ver No sé Quisiera Una muestrita Una muestrita Don Ángel Se vale A ver Queridos amigos Voy a hacer ¿Qué? Le voy a pedir A mi querido Enrique Cuenca Jr A ver Yo vi varios personajes El famoso No sé si puedas El famoso Messier ¿No? Messier Hola Recientes Hace para allá Que dan toques Oye Pero si tú le llamas Pedro Cárdenas No, no, no ¿Qué te pasa? Yo soy Piedra Cartán Hace para allá Que dan toques Saca Arrácate de aquí Qué bárbaro Bravo Oye Este El otro personaje Yo me acuerdo Este Pedro Ferriz de Con Con Un Mundo Nos Vigila ¿No? Un mundo nos vigila Decía Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Marcianos Marcianos No, señor Plutones Oye Oye El otro era Me encantaba El muchachito Garrison Caray O sea A gallón Mafafas Y Y Juan Garrison ¿Qué pasó, mi comandante? Ajá ¿Qué pasó, mi comandante? Muy bien Muchachito Muy bien Muchachito Garrison Lo voy a reportar Al Pentágono Pues sí, mi comandante Es que Me va a convidar De su tortita Muchachito Garrison No, es que yo soy Muy díscolo Mi comandante Yo soy muy díscolo La verdad Y somos los exploradores Y vamos De nuestro pupu Qué bárbaro O sea Qué bárbaro Qué increíble Don Ángel La pregunta Que le tengo reservada ¿Cómo era? A ver Esa era la parte De nuestro querido Enrique Cuenca En la familia ¿Cómo era Enrique Cuenca Con sus seguidores Con sus fans? Porque Porque Fue un momento En el que La fama llega Y los polivoces Se encumbran Y son el pináculo Del El arte cómico De la pantalla Chica Es decir ¿Cómo era Enrique Cuenca El polivoz? Enrique polivoz ¿Cómo era Con sus fans? Con sus seguidores? No Mira Yo te voy a decir Una cosa Enrique Fue de la De la manera Más abierta Con su público Él Permitía Si estábamos Almorzando Desayunando Él llegaba Oiga que el Artógrafo Con mucho gusto Y cedía Y cedía Y oiga que A él no le molestaba Que estuviera comiendo O estuviera haciendo Oiga déme su artógrafo Con mucho gusto Porque él decía Yo me debo al público Ellos nos criaron En ese aspecto La fama La tenemos Por el público Si no fuera por el público No somos nada Y se lo dijo Muchas veces a Manzano Porque una vez Hubo una anécdota Así En un desayuno Que se acercó Una señora Y le dijo Oiga no me das Dos Y le contestó Mire yo Cuando estoy Comiendo Ni a mi hijo Le permito Que me moleste Entonces todos Nos volteamos a reír Y dijimos Lo está diciendo De broma A la señora Y la señora Hizo la mueca Dicen Ay que bromista Dice no Se lo estoy diciendo En serio Entonces ya Enrique A cierta manera Le contestó Y le dice Ya fuera de la señora Le digo Mira Manzano No debes de ser Tan áspero Con la señora Si nosotros No debemos al público Porque le cometes Este tipo de No sería Eso no me lo pueden contar Porque yo lo viví Porque yo estaba En la mesa Entonces Todo ese tipo De vivencias Que yo Te puedo platicar Para que Si yo Estuve muy pegado A él Inclusive Hay veces Que Su hermano Pepe Que Decía Bueno Y por qué Tanta familiar Con Ángel Pero es que No era Mi carácter Tanto de él Como hacia mí Como yo con él Entonces yo siempre Jalaba con él Angelito Vámonos para acá Y Angelito Que Oiga Llegaba a la casa De mi padre No está Ángel No viene de la escuela Dígale que me alcance allá O de repente Estaba Porque Trabajaba bastante Y de repente Me decía No pues estoy aquí En Guadalajara Que se venga para acá Tómate el boleto De avión Y vente Los fines de semana Apóyame a ayudar Porque yo me prestaba Yo estaba joven Y me decía Inclusive Manzano Y él me pagaban Para que yo les Pasara la peluca Que el sombrero De Luchavilla Y cosas de ese tipo Entonces yo me meñaba Me terminaba Yo en la escuela Me pintaba De colores ¿No? Quien no Un joven Decía yo Bus Viajar Ir para acá Para allá Y la escuela Tenía que estar Al cien Porque si mi papá Le daban La tira de materias Y estaba abajo Yo ya ni le iba a decir Papá me das permiso Pues nunca Entonces Enrique Me decía Mira tú Tus obligaciones Y con esto Compensamos Para que tu papá No se vaya a molestar Y así conviví Toda mi vida O sea mi hermana Pues agradecida Porque yo pegado Con Enrique y ella Y después nació Mi sobrina La guilla O Frida Como le decíamos La guilla Pues también Jalábamos Y a ver La niña Pues ahí la cuidaba yo Y le pasaba la peluca Y así Porque empezaron A meter también Desde chica A convivir En el ambiente Artístico ¿Por qué? Pues se debían A eso ¿No? Pero sí Mi cuñado De hecho Lo que no saben Es que Juan Garrison Que sería Y es mi hermanito Peter Garrison O Johnny ¿No? Este Johnny Y también sacó Y también sacó El lunar También este Trae bigotito ¿Verdad? Este muchachito Garrison O sea No No es este No es bigote Mi comandante Es lunar Somos de Sacason Napan La que salía Era mi hermana Mi hermana Frida Que Paz Descanse La que la ponían De Johnny Garrison Ah ok O sea A ver A ver Ella llegó a actuar Con Don Enrique Frida Ella es Frida A ver Le estás enseñando Una foto ¿Es Frida ella? Sí En Paz Descanse En Paz Descanse A ver Aquí hay una cosa Digo Entonces A ver Yo sé de un personaje Que es El hijazo de mi vida Sagordolfo Gelatino ¿No? Sí A ver La pregunta es ¿De dónde saca Enrique Cuenca Nuestro maestro? ¿De dónde saca Ese personaje? Hubo reflejo De la casa Y Y Y lo distorsionó Lo magnificó Bueno Bueno Ese me encanta Ahí madre Cazazazo de mi viraza Vengan cámaras La uno La dos Ahí Sí A ver A ver otra vez Esa invitación A ver Enrique Por favor Cazazazo de mi viraza Mi rey de reyes Cómo está mi muñecazo ¿Eh? Madre Es Qué corto verte trabajar Vete a planchar A la otra habitación Sí Mi muñeco Ahí se los dejo A las muchachas Para que se agazajen ¿Eh? A ver queridos amigos Es Enrique Cuenca Hijo Pero con una imitación Exacta A ver Otra vez Por favor Enrique Oye Recordar es volver a vivir Caray O sea ¿Cómo está ¿Cómo está ese La uno La dos ¡Ay! Hija Salsazo de mi viraza Mi rey de reyes ¿Cómo está mi muñecazo? ¿Eh? Ahí está para que se agazajen las muñecas Con mi muñecón No soporto Oye Oye A ver una pregunta En esta imitación En esta creación Que De Gordolfo Gelatino Que por ahí yo vi una película Que me encantó Obviamente está en la azotea Con una Pancarta Sube la mamá Le lleva Este Una bebida Que además Era El No sé Enrique Cuenca Y Eduardo Manzano Tuvieron la magia De hacer un cine cómico Fino Sin doble sentido Sin groserías Es decir ¿Cómo hemos llegado A que En la actualidad Tiene que haber Doble sentido Vulgaridad Y media Eran maestros Ya ni siquiera el albur Ahora Ahora ya es la grosería completa ¿No? Y si Hoy no Hoy está muy Ha cambiado Mucho la comedia Sí No Y Era una Doña Navorita Si o no tío Doña Navorita Era una señora Que vendía piñatas En el Tengo entendido En el mercado De Santa Julia A ver Como dato Como dato geográfico Nuestro Querido Enrique Polibos Que además es de todo México O sea Porque nos pertenece a todos Al igual que el querido Maestro Manzano Santa Julia ¿En qué alcaldía está? O sea Para situar a la gente Que nos está escuchando ¿En qué alcaldía Es en la Ciudad de México? A ver En Cuauhtémoc En la alcaldía De Cuauhtémoc Está Este A un lado de Estrampo Marina Nacional Y En el circuito interior Ok Sí Precisamente Un restaurante Que lleva toda la vida Y que era Su amiga La señora Vicky De la birria La polar Cruzando En frente Es este San Juli O sea A ver Enrique Polibos Se crió Con ese Ámbito De De los años ¿Qué? 50 ¿En qué año nació Don Emilio? Él nació En mil nove El 2 de octubre En mil novecientos De mil novecientos cuarenta Cuarenta Ok Entonces Él se crió En ese En ese ambiente sano De barriada Sí Sí Él creció En una vecindad Tal cual Con mi tío Pepe Y mi abuelita Carmelita Ok Y de ahí De ese ámbito De barriada De barriada sana Además O sea Porque en esa época Era una cultura ¿No don Ángel? Sí Sí O sea Era más sano Desde luego Que Enrique Pues tenía amistades Empezó a crecer Luego también Se metió a estudiar Algo de pintura Una cosa así Y se metió a estudiar pintura En la Academia de San Carlos Exacto Él tuvo Eso La iniciativa De meterse ahí Y ya después Ya Lo empezaron a jalar Y lo contrataron En Sears Rose Como De México En ese entonces Lo metieron ahí Para que hiciera La remodelación De los De los De los Estos Donde estaban Los maniquís Es que Pero fíjate O sea Como Porque pobre El que imitaba En un inicio Era mi tío Pepe ¿No? Y el que se lace Mi jefe Y ya Empieza A mi papá A ser el imitador Digamos Fue el que lo enseña El creador Así que el primero Fue mi tío Pepe Y después Mi tío Trabajaba en Sears Porque eso era Como así Como hobby Y es por ahí Trabajaba en Sears Mi tío Pepe Y lo mete Y lo mete A Sears Y luego corren A mi tío Pepe Y se quedan Ahora Ahora Aquí hay una cosa Sus compañeros Hace rato Presentaste Una fotografía A ver Que además Me encantó A ver Por ahí Vi a Clavillazo Este Por ahí A ver Don Ángel Platíquenos De los amigos No Con el Clavillazo Se va Yo conocía A Clavillazo También Y Una vez Estuvimos Nos invitó A su casa Él hizo Un fraccionamiento Rumbo A satélite Del lado izquierdo Clavillazo Ahí Salía Ahí no es Con las manos Así abiertas Y De ahí Invitó a Enrique Enrique tenía Hasta con Capulina Fuimos a la casa Con Capulina Y a jugar Villar Y fue mi hermano El mayor Nos invitó Capulina Una cosa de ambiente Enrique Era muy campechano Enrique tenía Gusto Con los cuates Y Lo contrario Al otro El otro Era un poco Más reservado Y pues no Oye que esto Que el otro No no Dios no Ah bueno Pues Enrique sí Oye Enrique va a ser No A él le gustaba La camaradería Sí Del cien por ciento A él no había El cuate Siempre Y la fiesta Y la fiesta También O sea la fiesta A ver Era aficionado A ver Aquí entre nos ¿Era aficionado A la copita O no? Sí No vamos a negar Lo que se ve No se juzga Bueno No voy a decir Quién dijo esa frase Pero Por ahí le preguntaron Eso Bueno A Juan Gabriel Le dije Creo que por ahí Dijo Que se ve No se juzga Ahora Sí le gustaba Sí le gustaba La fiesta Inclusive En algún programa Que hicieron Este De No se me acuerdo Si De De la vida De los polibuses Y demás En algún No sé si de Televisa Y demás Entrevistaron A uno de los productores Este Que estaba en aquel Entonces Casado con Con él Que ahorita se me fue el nombre Y decía Sí Humberto Navarro Ándale Humberto Navarro Humberto Navarro Decía Sí Enrique Le gustaba la copita Y demás El que la hacía De Peggy El que la hacía De Peggy Era Humberto Navarro Él la hacía De Padra Peggy Sí Él salía En un inicio En un inicio Sí Y después ya cambió Pero Él empezó Pero Él fue El primero Me consta Es un hecho No sí Claro Claro Y él Decía A Enrique Le gustaba La fiesta Eso Pero jamás Fue que Cancelara El programa O Llegar a tarde No No para nada No No Él estaba Al pie de cañón Y En los cabarets En los centros nocturnos Trabajó Bueno ¿Qué te voy a platicar? En todo Andaba yo Y ahora Así que Y el IBM Y traite esto Y traite el otro Y la peluca Y el sombrero Y esto Y el otro Los zapatos Y el charol El smoking Y vámonos En las caravanas Vete para el otro Ciudad Y así Íbamos recorriendo Íbamos Porque Se debía Que eran caravanas Continuas De meses Y pues Por lo menos Ahí está Ahí está Con Cantinflas Con Cantinflas Claro 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 A pesar de que Decían que era como competencia Pues se llevaba también ¿No? No No Sí Y tenía amistades Pepe Pepe Guindin Era amigo de Cantinflas Y de tu papá Él se llevaba muy bien Este Y lo jalaba En ese tipo De ambiente ¿No? Cantinflas también Lo jalaba Era gitano Se podía decir Cien por ciento A ver Era ¿Era bohemio? ¿Consideran que era bohemio? Sí Sí A ver A ver Mafer Tú A ver Mafer Dijiste tú Decididamente Sí ¿Qué recuerdas De esa bohemia? Ahí está con Eduardo Manzano Y con este López Dóriga López Dóriga López Dóriga Ah pues tenía una imitación De precisamente De veinticuatro horas ¿No? No No invitaba Sí Sí O sea Lo 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 invitaba A Al Púas Al Púas Olivares Al Púas Olivares El que vino a este mundo Vino a tomar vino Si no pues ¿Para qué vino? No Sí Me acuerdo muy bien Y era muy amigo Del Púas O sea Después de que se separan Los polivoses y demás Yo recuerdo Haber ido a comer Con mi papá Y en varias ocasiones Iba el Púas Olivares Sí ¿Tocaba algún instrumento Enrique Cuenca? No Sí no Bueno pero tenía Yo creo que el mejor instrumento Era su voz Porque tenía una policromía En la voz Pero impresionante Sí Pero no vinta Sabía tocar Como no Agarraba Una guitarra Y le echaba A canicas Y la agarraba Como maraca Como no Ahí está Ah Jacobo Sí como no Jacobo Saludovsky Tu papá Ahí está El Púas Olivares Sí Sí Precisamente A ver Vuelve un poquito La foto querido Este Al otro lado Al otro lado Ahí está También mi tío Pepe Su hermano Que en paz descanse Es el Que está junto Y su primo A ver Aquí hay una cosa importante Enrique Polivos Este A ver Hablando de padre Máfer Este Yo te dije Era bohemio Y lo dijiste muy convencida Sí era Le gustaba la camadería Como hija ¿Cómo palpabas Esas grandes ausencias De tu papá? Porque obviamente Había giras Había compromisos Es decir ¿Cómo era eso? Bueno Yo por Bueno Por lo pronto Bueno Lo veía a veces Los fines de semana Cuando había Posibilidades Pero siempre La casa llena de gente O sea No era él solo Nada más papá Y mamá Y hija Vamos a comer No Siempre era cantidad De gente a su alrededor Y si se armaba a cantar Como ahora el karaoke Pues se canta ¿No? Y siempre gente Pues del medio Rodeado Y mi hermano No me dejará mentir Pero tiene fotografías El otro día me enseñó una En su casa Donde están varios Este Artistas Este ¿Cómo se llama? Marco Antonio Muñiz Está Chabelo Está Ricardo Rocha Y están en un piano Entonces seguramente Esa reunión Así como las familiares Siempre acompañaba de gente Y pues tratando de De risas Y la copita Y el El palomazo Y todo Pues siempre había La fiesta Constante ¿No? Que a veces incluso Llegaban a durar Mi mamá me decía Que llegaba José Alfredo Jiménez Y llegaba ¿Qué te gusta un jueves? Y si ve el domingo A ver Entonces Ustedes crecieron 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 Este Rodeados de ese ámbito De artistas Es decir No era ajeno A la familia Que llegara José Alfredo Jiménez Que llegara Marco Antonio Muñiz ¿Cómo? Cornelio Reina Cornelio Bueno Cornelio Reina Y ahorita decías De De Decía Ángel De De Gerardo Reyes A quien yo conocí bien Sí Estuvieron José José Anel Estuvieron en la casa De Enrique El Pato Lucas O sea Este Al Cinclán Era Fiestas Se hacían fiestas Y iba Bastante Vitorino 150 kilos De peso La marquisa Marco Antonio Muñiz Mi chusco Mi moro Mi rey Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Y me está enseñando fotos Ah bueno María Victoria Por supuesto María Victoria Un saludo A nuestra querida actriz María Victoria Jovencita Pepe Arroyo También Pepe Arroyo A quien yo Chucho Arroyo Chucho Arroyo Chucho Arroyo Perdón Chucho Arroyo Perdón Perdón Marco Antonio Muñiz Es que con tanta gente Que luego conocen Sí Chucho Arroyo Por supuesto A Chabelo 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 El Loco Valdez Ahí está la bohemia No, no, no Claro Era la bohemia Raúl Vale Raúl Vale A quien yo aprecié Llevé una amistad El Loco Valdez El Loco Valdez Por ahí Ahí está Creo que fue En Arroyo En el salón 24 horas Que tenían atrás Yo tuve la fortuna De llevar una amistad Muy cercana Con Raúl Vale Y llegué a ir A su casa En algunas ocasiones Ahí en el Pedregal San Ángel Este Y era Unas Fiestas En donde invitaba Personas Increíbles El gran Instrión El gran cómico Raúl Vale Me queda claro Que todo eso Era una familia Artística A ver También No va rapidísimo Como un dato Este Él admiraba A Ray Charles Por eso lo invitaba También En algunas invitaciones Estaba Ray Charles ¿A quién? Ray Charles Ah sí 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 A ver ¿Tienes la voz De Ray Charles? ¿Cómo no? Por favor Y cuando vino Al patio Este No me acuerdo En qué año Pues yo estaba Muy chavo Él Era su máximo Entonces era Tomarse esa foto Para él fue así Guau Oye A ver ¿Tienes algún Oye Pero qué increíble O sea Qué increíble Que haya convivido Con tantas personas Ahora Aquí tengo yo Una pregunta Él ¿Quién lo apadrinó Este Don Ángel? Siempre hay un Apadrino En el espectáculo Alguien que te da La patadita Es decir ¿Quién podría considerar Usted Que apadrinó O que vio Con buenos ojos Este dueto Esta dupla De los polivoces ¿Hubo alguna persona Algún productor Que se fijó De ellos Con ellos? Bueno De principio Normalmente Ellos entraron Como relleno Cuando salieron Cuando salieron Ya Los dos De concursos De imitadores Empezaron a buscar Y les dieron Chance De Como de relleno La cosa De Kipi Casado Kipi Casado Había formado El show De Kipi Casado Y convirtieron a ellos Como relleno Entonces Ahí salió De segundos ¿No? Pero Empezaron a ver El productor No me recuerdo Quién era Empezaron a ver Cualidades En un momento dado De que Las bromas Chistes Porque siempre Hubo una coordinación Entre los chistes Entre Eduardo Y él Uno decía Una cosa Por ejemplo Cuando invitaban ¿Qué hubo Chano? ¿Qué hubo Chon? Oye Fíjate que de tanto Estar sentado Que ya se me durmieron Las asentaderas Sí Ya te las oí roncar A ver A ver A ver Enrique Por favor A ver Chani Chon Por favor Chani Chon ¿Qué hubo Chano? ¿Qué hubo Chon? Fíjate que de tanto Estar sentado Ya se me durmieron Las nylons Pues ya te las Escuché roncar Y de eso Hubo una serie La policía Siempre en vigilia O lo que es lo mismo El amor Es una cosa Esplendorosa Hasta que te caes Tu esposa Oye Yo siempre Que vi a Chano Y Chon Me acordaba yo Del famoso Este Esa dupla También De 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 Macari Madaleno O sea No sé Porque Bueno Si tuvieron su época Ellos Lógicamente Madaleno Y este Pero Ya después Se quedó Madaleno Con Paco Stanley En una cosa así Si yo Yo me acuerdo Se quedó Con Paco Stanley Y No Con Daniel Pérez Arcaraz Ándale también Si O sea Fue Madaleno Con Daniel Pérez Arcaraz En el club del hogar Y luego Y luego Fallece Pérez Arcaraz Y Y Y Y ahí fue La entrada De Paco Stanley De Paco Stanley Inclusive Enrique Enrique Cuenca Junior Tiene Sale ahí Cuando Lo contrató Mauricio Fley Lo metió El escritor Para un Para un evento De Del agua De ahorrar el agua De ser la manda De eso Paco Stanley Con Enrique Cuenta Ahorita que estoy Viendo la foto Se entrevistaron Ahí en En el Que era el club Pero ahí estás tú Enrique Si Si Es chiquito Gordito A ver Ahorita en los últimos Minutos Quiero Es que además A ver Ahorita hablamos De esa parte Del agua Que es una sorpresa Voy a dejar Los últimos cinco Porque además Esa va a ser Una sorpresa Para el próximo Programa Queridos Radioescuchas Con Enrique Cuenca Junior Pero Sigamos con el homenaje A nuestro querido Enrique Poliboz A ver Aquí hay una cosa Enrique Poliboz En su vida Cotidiana Todo el tiempo Estaba alegre Era depresivo Mafer ¿Cómo lo consideras? ¿Era una castanota Que platicaba Todo eso? No todo el tiempo Bueno Cuando eran momentos Serios Pues los tenía Que asumir Pero si de repente Era como medio Malhumorado Porque no salían Las cosas a veces Como él quería Pero si No podría juzgar Que todo el tiempo ¿No? De repente Si tenía su estado De ánimo Un poquito Exigente A lo mejor Hacia los demás O hacia sí mismo Pero en general Tenía un buen estado De ánimo Podría decirse No era una persona De esa A ver Aquí Aquí me está enseñando Una fotografía Y estoy viendo A don Gustavo ¿Eh? En primera instancia A ver Ahí está Don Gustavo Díaz Ordaz Y los otros Perdóname Pero No los reconozco Perdón ¿Qué es esa foto Que nos estás enseñando Enrique? De un show Que dio mi papá Y tomaron la foto Y le envió Y le envió la foto Firmada Con cariño Y agradecimiento De ese momento ¿No? Ok Por eso mi papá La pide enmarcada Esa la enmarcó Mi papá Ok Esa anécdota Esa anécdota Es de que Le hacían una broma Al presidente Porque Como le hacían Siempre El sarcasmo De que tenía La boca muy grande Entonces Le decían ellos Se me hace muy chico El mar Para un bucho de agua Y entonces Le daba mucha risa Se reía Y decían ¿Cómo le soporta A ellos Ese tipo de bromas? Pero realmente Lo hacían sanamente Y eran sus consentidos Los polivos Fueron consentidos Desde ya son En un momento dado Eso Yo lo vi A ver Repita eso Don Ángel ¿Cuál fue El chiste Que se aventó? Se me hace chico Se me hace chico Se me hace chico El mar Para un buche de agua Se me hace muy chico El mar Para un buche de agua Eso se lo dijo Se lo dijo Enrique Entonces Le dio risa O sea Al presidente Y pues Se llevaba muy bien Siempre lo consintió Te digo que Desde el momento Platicamos Más adelante Lo del accidente Que fue en Tijuana ¿No? Para que Eso también Muchos saben Que tuvo un accidente Los dos En Tijuana Y a esa avenida Le pusieron Avenida de los polivoces Porque saliendo De una entrevista De radio Precisamente Les cortan los frenos Eso es lo que Se Estaba en la parte Superior de Tijuana Y se estrella A ver ¿Fue un accidente Automovilístico? Sí Automovilístico Arriba En la cuesta Iba 1969 ¿No tío? Sí Iba Menzano Adelante Los tres Atrás estaba El dueto Betancourt Unos bailarines Venían de bajada Y Pisa el freno En el tope Y no se amarra El coche Era automático Entonces ya no lo pudieron Frenar Y se vino Para abajo Para abajo Para abajo Agarrando velocidad Entonces Todos veían Que no había De un lado El voladero Del otro lado No había Donde poderse Callar La parte Del coche Contra Contra una barda ¿No? Para poderlo parar No se pudo frenar Y se siguió El coche De bajada Hasta que no se cruzó Un camión Dijeron sobre él Pero tu papá Se agachó Se metió En la parte baja Porque el coche Era amplio De esos Como tipo Impala Grandotes Se mete Se encorva Tu papá Manzano Estaba del lado derecho Y el otro Con el volante Se estrella Y le Le presiona La vértebra A tu papá Y lo deja ya Inválido Como Como Siete Ocho meses Una cosa así Porque A ver A ver Queridos amigos Estamos hablando Para quien Dice A ver ¿De qué están hablando? A ver Estamos hablando De esa Pareja cómica De México Que es Que fue Los polivoces Y Tengo aquí Conmigo Este A tres personas Icónicas De la familia A María Fernanda Cuenca Su hija A Enrique Cuenca Su hijo Y también A su cuñado Que fueron como hermanos El arquitecto Ángel Heredia Posadas Estamos hablando Del gran actor Este Enrique Cuenca A ver Una pregunta Y ya nos queda Poco tiempo Así de un minuto Ah no Oye Pero vamos a tener Segunda parte Vamos a tener Segunda parte Muy bien Porque Enrique Dafa más ¿Cómo manejo ¿Cómo manejo A ver Yo he leído Por ahí Hace muchos años Leí y conocí A Rogelio Agra Sánchez Que escribió un libro Que era Referente al cine Mexicano Rogelio Agra Sánchez Por ahí lo tuve yo En Texas Hace muchos años En una de las ferias Culturales Hace muchos años ¿Cómo manejo Enrique Cuenca En su vida personal Es una pregunta Dura Difícil ¿Cómo manejo La fama? ¿Cómo manejo El dinero? Porque después De la fama También viene El dinero Perdónenme ¿Cómo manejo Su vida personal Con ese éxito Tan rotundo Que tuvo? Perdón Me estoy metiendo A home Pero ¿Cómo lo manejo? ¿Siguió siendo El mismo? ¿Qué sucedió? Le preguntaban Cuando en una entrevista Le decían Oye Enrique ¿Y cuántos hijos Tienes? ¿En qué colonia? No manches Para que te des Una idea ¿No? Bueno 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 Ya lo respondió Todo Bueno Bueno Pero obviamente Les disfrutó Muchísimo Él este Inclusive Pues sí O sea Todo Lo disfrutaba Iba aquí Iba allá Inclusive Cuando le gustaba Mucho un platillo Él cocinaba Otras personas Saben que A él le gustaba Cocinar Iba con los chefs Por ejemplo En Los Ángeles Y demás Que mucho latino Y ahora sí Que se metía Hasta la cocina Y le pasaban Las recetas Del No sé El clam chowder Y esto Y esto Y el otro Las ensaladas Y ¿Cómo les parece? Sí, cómo no Y le daban la receta Porque él se lo aventaba Luego en la casa Ok Su fama Y su dinero Lo utilizó En vivir bien Casi Sí Él Él la gozó Disfrutador Era un disfrutador Él no se privó Él no se privó Y otra cosa El sentirse pleno Lo reflejaba En lo que le gustaba hacer Que era Hacer reír a los demás Y andarse Fusilando a la gente A mi tío A Celerino Y Pasiflorino Porque ahí lo sacó Ándale Muevete ¿Para qué? Hijo Espérate ¿Cuándo nos vamos? De ahí salió Dora Las heladoras De mi tía Y así andaba Fusilándose A todos los personajes La familia Nomás llegaba A los Lelos Mi primo Forge Y mi primo Humberto El Bola de Corrientes Ahí se juntaba mucho Con Joss Joss Eiffinger Y No me acuerdo Pero sí Joss El de las estéticas Y Michelle Que eran franceses De ahí Enrique Enrique Y se le ocurrió Estaba de moda La marca Pierre Cardin Y dijo Ah pues Pierre Cardin Y pues Pedro Cárdenas Por eso ves que salió Y que venía De una vecindad Decía Pero si tú Y sus amigos Decían Si tú eres Pedro Cárdenas No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Alí, alí, alí Yo soy Oye Pero Oye Pero además Además Pierre Cardin Que es uno de mis favoritos Sale con un smoking Perdóname Muy venido a menos Este Digo Medio Medio balaseado Este Sí Balaseado Por eso mismo Porque era Uno de ahí De la vecindad Y la camisa Igual rota Y con tenis Yo me acuerdo Que Bola de corriente Bueno A ver Y también El ingrediente exacto De muchos Programas Zamorita ¿No? Sí, sí No, perdón Perdón A ver Queridos Queridos amigos De Conroyo en la cultura Ya estamos casi Terminando la entrevista Busquen Ahí en Ahora ya Pueden buscar en línea Los poliboses Estoy platicando Con la familia De Enrique Cuenca El polibos Y ahí Intervenía Una persona Que era Zamorita Que era Pues un personaje negro ¿No? Sí, sí, sí El chocolatito Le decía Enrique Por ahí Bueno Corrientes ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? Bola de corrientes Sacarrájate para allá ¿Qué tanta amistad Tenía el maestro Enrique Cuenca Con Zamorita Este Don Ángel Me llevaban bien Siempre Siempre Pues Zamorita Siempre Buscaba la manera Que le dieran chamba A los poliboses Siempre andaba con él Y lo aceptaban Y convivían con él Hacía muchos personajes Así Como también La imitación Del cero cero Bongocero No sé si lo llegaste Sí, sí ¿Cómo no? Oiga Pero a ver Déjame decirle una cosa Ya tengo muy poquitos minutos Tengo dos minutos casi Existía Existió Había palpable Cierto racismo Con Zamorita Digo Porque era blanco Era una comicidad blanca Nada más que ya saben Que ahora En la actualidad Le buscan Tantos pies al gato Según yo Era humorismo blanco ¿Qué opinan de eso Miquel Enrique? Pues Pues Sí había Como todo Chistes De aquel entonces Que ahora ya No son bien vistos De los actuales De los gallegos Que ahora Es una bronca Porque hasta el mismo Derbez decía Oye Ya no puedes decir nada Y este Pues antes Pues sí Los sacaban A ver Tráeme un café negro Y Sí, sí, sí O sea No había eso No había ese tipo de Exacto No había O sea Le tomaban a chiste ¿No? A ver Marifer Tú comenta 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 Te voy a poder recomentar No, pues sí La verdad es Que han visto A estos días Pues por ejemplo El Chanuichón El otro día Fui a una conferencia Y era juzgado Porque Era una observación A la gente indígena Pues que en estos tiempos Pues está Al visto ¿No? Pero en esa época Pues divertían a la gente Y no era Sin fin de No era con dolo No era con repudio Al contrario Era como algo divertido Y la gente Lo tomaba tal cual O la India María También era parte De esa época Pero no se veía Como algo Peyorativo Ni Ni de mala fe Al contrario Era súper divertida La India María También era muy Muy divertida Sus películas Y no era mal visto Para esa época Oigan, bueno Pues el tiempo Ya se nos terminó A ver Aquí hay una cosa Importante Y me reservé El último minuto Vamos a hacer Un programa Con un personaje Que representó Enrique Cuenca Jr Y que además Él sigue en la misión De cuidar el agua En un minuto Platícanos eso Mi querido Vamos a dedicarle Una entrevista completa A esto Pero darles La invitación O el preámbulo De lo que vamos a hacer En esta entrevista Sí, con mucho gusto Pues mira De chavo A mí me invitaron Como a los 10 años A Mauricio Cleif Precisamente Mencionó a mi tío A un programa De que hacía Cuidar el agua Era un anuncio Un spot En donde salió Un gordito Que era yo Y era Amanda Ciérrale Que era El primer niño Que por eso yo creo Que fue lo que pegó Haciendo conciencia De un elemento vital Que era el agua Y Y de ahí fue un comercial Pegó tanto Fue 2, 3, 4, 5 En total Fueron 10 comerciales Y de ahí se produjo Un disco Y luego ya se tronó Que también lo voy a contar En su momento La carrera artística Digamos que ya iba Pero de yo ahí A los 20 años Me buscan Para seguir con la campaña Del tema este Tan importante Que es el nuevo elemento Que estamos viviendo ahorita Con toda la sequía Que ha habido Y del Kutzamala Y demás Del elemento vital Que es el agua Y ahorita me he dado A la tarea De investigar Y yo también Promover El tema Del cuidado Del agua Queridos amigos Vamos a tener Este programa Próximamente Con Enrique Cuenca Jr Un personaje Icónico Heredado también De ese gran talento De su padre Pero con un corazón grato Con un corazón hermoso Por el cuidado De los recursos naturales Y sobre todo Del agua Querido Enrique Por favor Ya te tengo comprometido Vamos a hablar de eso De eso Claro que sí Cierra ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ciérrale Pero ahora sí Ciérrale bien Porque ahora sí Se nos está acabando Decía Te la estás acabando Oye Pues se terminó El tiempo Querido Don Ángel Vamos a hacer Otro programa Que no nos Que no nos Alcanzó el tiempo Marifer Muchas gracias Por estar con nosotros Igual Gracias Gracias Más gracias Mi Roger Qué detallazo En verdad Y qué bonito programa Oye ¿Puedes leer esto? A ver ¿Puedes leer esto? ¿Qué es el fin del programa? ¿Lo puedes leer? Como si fuera La mamá De Gordolfo Gelatino Híjole Es que no veo Un lector ¿Es un póster? Un lector Es un pastor De la verdad En la sociedad Y un faro de luz En la neblina De la ignorancia A ver Bájalo un poquito Nada más Porfa A ver ¿Como una borita? O aléjalo un poquito Porfa Voy Un lector Un lector Es un placer En la verdad En la sociedad Y un faro de luz En la reblina De la ignorancia En el libro de casos Eso querido En el libro de casos De mi vida ¡Sasasa! Gracias Felicidades Querida familia Cuenca Muchas gracias Gracias Ya lo dijeron Un lector Es un pastor De la verdad En la sociedad Y un faro de luz En la neblina De la ignorancia Gracias Gracias Hasta luego Viva nuestro querido Enrique Cuenca El polígono Enrique Cuenca Condenadote Como los quiero Condenadotes ¡Gánenme! ¡Gánenme! ¡Gánenme!